¿Por qué me mandan mil? ¿Por qué me mandan mil? ¿Por qué me mandan mil? Señor sereno, ¿por qué me mandan mil? Dímelo, señor sereno, dímelo, señor sereno Yeah! 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 ¿Por qué me mandan mil? Señor sereno, ¿por qué me mandan mil? Señor sereno, ¿por qué me mandan mil? ¿Por qué me mandan mil? Señor sereno, ¿por qué me mandan mil? Yeah! Yeah! Oye, mira cómo lo dice, eh! Vivo y calla! Yeah! 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 ¡Viva! 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 Viva!